Y el honor no puede ser sujeto de una tarifa, cuánto vale tu honor, cuánto vale el tuyo, cómo te giro el cheque para reparar tu honor, que sería el escenario del ámbito civil. La sanción por difamación en un medio de comunicación se mantendrá en una pena de hasta tres años de prisión, tal como lo establece el actual Código Penal, al desestimarse su incremento hasta por cinco años de reclusión, planteado inicialmente en el dictamen de la Comisión de Justicia. Los delitos contra el honor en general, incluida difamación agravada, queda como está. El dictamen planteaba incrementar las penas, sin embargo, la opinión mayoritaria es mantener las penas. Penas hasta tres años. Exacto, tal cual está en el Código Penal actual. ¿Hay posibilidades de que sea excluido este articulado? No hay esa vocación. El debate sobre las modificaciones al Código Penal fue intenso y giraron sobre diversas materias que serán acogidas en el documento final. Me parece admirable, por no decir otra palabra, presidente, que pueda ofender la majestad del Congreso de la República, que se haya eliminado el delito de proxenetismo. Ya lo han explicado acá dos de mis colegas parlamentarios qué cosa es el proxenetismo. ¿Estamos protegiendo a algún proxeneta en el Congreso? Hemos visto diferentes videos donde les prestan armas, les lavan el cerebro, les hacen cantar himnos, les cuentan otra historia y son adolescentes que luego están dispuestos a matar. En ese sentido el Estado no puede permanecer inmóvil y tiene que defender a nuestra población, a nuestra niñez, a nuestra adolescencia. Las rondas recorren sus jurisdicciones y atrapan a los delincuentes antes de que cometan sus fechorías. Esa institución de las rondas que trabajan conjuntamente con las comunidades campesinas han sido desconocidas en esta propuesta legislativa. El proyecto de ley establece, entre otros, penas más drásticas para delitos graves y reincidentes. Establece la imprescriptibilidad de crímenes internacionales, medios de vigilancia para escarcelados por la Comisión de Delitos Graves y criterios para establecer la lesión psicológica en violencia contra la mujer. El próximo jueves se someterá a votación el proyecto de nuevo Código Penal. Previamente, el lunes, se entregará a los legisladores el documento con los nuevos aportes incorporados tras el amplio debate de la víspera. De aprobarse el documento se ingresará a una pausa de dos semanas para recibir nuevos aportes, tras lo cual se someterá el proyecto a su segunda votación y aprobación final.